Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Me caí, me paré, caminé, me subí Me fui contra la corriente y también me perdí Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierras Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Soy así, soy, 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 relajada Y tú ni me conoces a mí Bien relajada Soy así, soy, 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 relajada Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Hola, bien relajada Bien relajada Relájada Sí, papá Bien relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo En la cama, relajada Con mi cama, con mi cama, con mi cama Soy yo Así soy yo Yo, 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 yo Estabas pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué de mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás To my love, 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 to my love To my love, 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 to my love Estaba oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Yo te he ido, my love Me fui corriendo y no volví más Yo te he ido, my love Me fui corriendo y no volví más Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo un abasto pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche oscura hasta el final Yo te he ido, my love My love Me pico Que estoy no volví más Ay, me pico Me la, me la, me la, me la, me la Me la, me la, me la, me la, me la, me la, me la Me la, 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 me la. ¡Suscríbete al canal! Corazón, corazón, corazón Tus ojos me están llenando solo con verlo No necesito sino abrazarte para sentirlo Y ya no tengo que esperar para saberlo Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, 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 somos dos Donde el amor es amor, es amor, es amor, es amor Donde el amor es amor, es amor, es amor, es amor Y sumo dos, sumo dos, sumo dos Y sumo dos, sumo dos, sumo dos Y sumo dos, sumo dos, sumo dos Cuando va a cañar Ay, el amor El amor Ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor, ay mi amor Mi cuerpo sobre la arena se desvanece Me deja mirar el tuyo tendido aquí en el mar Y las estrellas llenan el cielo que resplandece Cuando el amor es amor, es amor, es amor, es amor Cuando el silencio se cae a la boca y no pide perdón Y cuando el alma se siente completa y te da la razón Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos Y somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Es amor, es amor Es amor, es amor Es amor, es amor Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos Mientras los mundos se juntan, lo nuestro lo hacemos los dos Que no haya nada más que tú y yo El resto desaparece, quiero quedarme con esto para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y esta es la champeta romántica, champeta romántica, champeta romántica Y esta es la champeta romántica, champeta romántica, champeta romántica Y esta es la champeta romántica, champeta, pa' bailar la caseta, la original Romántica Recuerdo esa mañana que tú me viste y yo te vi Me penetra esa mirada aunque tú digas que no fue así Si sale de tu casa mira pa'l frente pa' verme a mí Y aunque te haga el duro yo sé que tú te mueres por mí Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que tú te mueres por mí Te gusto a ti, te gusto a ti, te gusto a ti, te gusto a ti, aunque tú digas que no es por mí ¿Qué decimos esto? ¿Qué? 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 Me la vacilé, bailando apretado Tanto bailé y terminé a pie pelado Tu boquita me tiene acelerado Con cinco cervezas ya estoy entonado Tomamos y aquí pa' la casa Saben que ya tengo todo seteado Realmente que no los quiero apagado No quiero besito que sos pa' pelado Qué rica está tu presa Contigo yo no estoy a dieta Soy romántico pero de la yesca Priétame y báilame buena champeta Qué rica está tu presa Contigo yo no estoy a dieta Soy romántico pero de la yesca Me apriétame y báilame buena champeta Yo Asiéndelo, óyelo Dámelo todo sin plazo, mi amor Dame tu cuerpo, dame tu calor Vámonos juntos al fin del mundo Vamos para caseta, bailar champeta, sentir el swing Mientras suena la pista no damos cuenta que este es el fin Si bailamos pegado Ya te quedaste y me quedo aquí Porque aunque tú lo digas que no Yo sé que mueres por mí Yo sé que sí, yo sé que sí Yo sé que tú te mueres por mí Te gusta a ti, te gusta a ti Que tú me gusta a ti Que tú me gusta a ti Y este es la champeta Romántica, champeta Romántica, champeta Romántica, champeta Romántica, romántica Suena el exclusivo Tú lo correga, lo sabes ya Romántica Solo en la caseta Te pongo el rincón ahí pegadita Romántica Ya me da Que orinal Que oigo Te pongo el rincón Que la persona Te pongo el rincón Te pongo el rincón Que la persona Me da Ti pongo el rincón Y Deja Te pongo el rincón Te pongo el rincón Quarte Ya Que la persona Quarte Deja ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.